Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video sobre The Sims Grand Cross y el día de hoy vamos a probar al señor Jogurt con Van el Purgas y Arturo el Escalador, compañeros Así que nada, quiero agradecer un montonazo a Alejo, a Lul, Silence of Wall, Raf004, Luquiñas, Alejandro GC, un poquito de Grand Cross Luis Fernando Alvarado Benitez, SoyMark28, que se han hecho miembros fuera de directo Así que quiero agradecerle un montonazo, esta semana le hemos dado bastante caña a los directos, la verdad no es ni lo que digo Así que muchas gracias compañeros por el apoyo, de verdad, ya sabéis que tenéis que hice mi canal de Twitch Que ahora he vuelto a darle cañita, le hemos dado estos 3 días a la beta del Pokémon Unite, lo tenéis en la descripción Y en cuanto se haga el juego pues le daré a diario en Twitch, también tenéis el canal secundario Así que nada, vamos a darle cañita con el señor Jogurt y bueno, Van el Purgas como dije, a ver que tal va Y nada, ya sabéis, podéis dejar un fuerte like, suscribiros, en el botón de unir se os podéis hacer miembros y con sus ventajas exclusivas Tenéis también mi canal secundario en la descripción y mi canal de Twitch, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a darle cañita a compañeros Por cierto, en Discord ya somos bastantes, en Discord, bastante, bastante, bastante Hoy estoy subiendo este vídeo bastante tarde, porque bueno, tenía pendiente de subir el vídeo de Infinity Kingdom Mucha gente me preguntó por Infinity Kingdom y sí que es cierto, de que ya igual ya Dos o tres semanas sin subir Infinity Kingdom, entonces dije, bueno, lo subo Además, tuve una reunión y demás, bueno, llevo unos días a tope con muchas cosas Pokémon Unite y demás Bueno, ya lo expliqué en el vídeo de la placa de los 100.000 Que bueno, obviamente tengo que dejar cosas, tengo que hacer unas cosas, tengo que hacer otras Porque a todo no puedo estar, entonces, pues bueno Ya más o menos me imagino que lo entenderéis Pero bueno, el caso, que estamos aquí ready, espero luego traeros otro vídeo más, ¿vale? Y al final no puedo traeros hoy un vídeo que os quería tener muy importante Pero imagino que os lo traeré mañana, así que tampoco pasa nada Vale, voy a hacer esto, ¿por qué? Me diréis, para que Artur aguante Porque si no, no creo que aguante y además así tengo dos turnos con el Taunt Que eso viene bastante bien A ver si Artur aguanta, yo espero que aguante con esto Además, puedo rozar la ulti de Bang ahora mismo juntando cartas bastante fácil Yo confiaba bastante en que me tocase las cartas aquí y funcionase, la verdad Y por cierto, que veo mucha gente, tío, que igual es, no sé, se ve un vídeo mío o lo que sea Es normal, ¿vale? Por ejemplo, como hice ayer con Tonar o Tornar La verdad que nunca digo el nombre bien, ¿vale? De probar equipos, yo siempre pruebo equipos por probar Son retos y demás, o sea, realmente, como dije muchas veces El que diga que este juego es competitivo es gilipollas Lo digo muchas veces y realmente me repito mucho Soy muy cansino repitiendo eso Pero en la realidad, y por cierto, podría haber tirado el Snatch del Sigur Para pillar más daño, pero bueno ¿Por qué digo esto? Porque al final los vídeos, ¿vale? Realmente está hecho para entretener Del punto de vista de entretener Yo es una cosa que siempre he defendido He subido muchos juegos, este no es el primero Y por ello es el crecimiento que tiene mi canal Y estoy donde estoy, realmente Y tengo lo que tengo Porque al final, lo que yo valoro Es que el que vea un vídeo mío Se lo pase bien, se pase un buen rato, ¿sabes? Es lo importante de cara a tal Entonces, si yo tengo que hacer un equipo Que es malo O sé que, lógicamente, no va a funcionar Tan bien como puede ser otro equipo Que sé que, obviamente, no va a ser un equipo meta Y lo voy a hacer igualmente Para el que lo vea Se eche una risa, ¿sabes? Y diga, mira Hostia, mira este jugando con este equipo Tal, no sé qué Efectivamente, se hace para que se eche unas risas ¿Sabes? Y se divierta Y diga, hostia A ver qué pasa si utiliza este equipo O lo que sea Que por cierto Por cierto Por cierto Por cierto A mí la Tonar, por ejemplo No me... Bueno, que lo dije Lo dije en el vídeo No es un personaje que me convenza del todo Obviamente es un personaje que está hecho para el Belmos Para el perrete Para el nivel 90, que os lo dije Y... Bueno Está bien, ¿no? Está bien Ya está Simplemente es para eso Y ya está Es como un Zanatra, por ejemplo Su personaje que está para eso exclusivamente Nada más Me va a quitar la ulti, efectivamente, ¿no? Sí, pero me va a quitar la ulti Puedo tirar esto Así por tirar algo Yo que sé Pero... Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos ahora mismo Muy jodidos Estamos ahora mismo Me voy a quitar las ultis todas Pero bueno Vamos a tirar esto Para quitar ahí el snatch De ataque y defensa Que no estaban de más ¿Vale? Se me podrían juntar las cartas de Ban Si hubiese tenido suerte Y la verdad que Estaría bastante guay Pero bueno Así que bueno Relax, compañeros Que por cierto os digo Estoy bastante a full ahora con el Pokémon Unite Estos días han sido locuras Estos tres días de la beta Para traer el contenido Y tener el contenido preparado Porque no quería dejar el canal Secondary inactivo, ¿vale? Porque es un canal Que le he pillado cariño Con el Pokémon Unite Que es un juego que le he pillado muchísimo cariño Que llevo mucho tiempo esperando Y que os quiero subir ahí En plan a full A pesar de que obviamente Es un canal secundario Que bueno Pues obviamente Este es el canal principal Y lo importante Es este canal, ¿no? Pero aún así Como me mola mucho Que yo es que Guau Le hemos dado a saco Y la verdad que Que muy guay Es sinceramente muy guay Tengo muchas ganas De que salga el juego ya Que salga en julio Y madre de dios, tío Y no sé que hago Diciendo esto en vídeo de SPS Pero bueno No sé Es al final ¿Sabes? Al final os cuento aquí Un poco de todo Un poco igual mi día a día Un poco pues yo que sé De cualquier cosa Que me ha pasado Anécdota o lo que sea Y bastante guay La verdad Sinceramente Que por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Muchos me preguntáis Día a día Sobre el juego De solo leveling Que lo hace Ned Marvel también Y la realidad Es que Ahora mismo El principal gacha Que más hype Me puede generar Sobre todo Me trae mucha curiosidad De cómo lo pueden hacer ¿Sabes? O sea De cómo realmente Puede funcionar Un gacha De solo leveling Realmente Cómo lo van a hacer Cómo funciona el sistema ¿Sabes? Es una cosa Que me da bastante curiosidad Sinceramente Pero bastante Y le tengo muchas ganas Porque solo leveling Es mi manga Que realmente es un manga Ya lo sé Ya visteis un montón de veces Mi fondo de escritorio Que es Jin Wu Du Creo que se llama así Realmente No Nunca acierto el nombre Tío Nunca acierto el nombre Lo digo ahora Vale Exactamente Jin Jin Se llama Sun Jin Wu Vale Sun Jin Wu Nunca acierto el nombre Que por cierto Creo que llevamos dos semanas Sin capítulo ¿No? ¿Juraría? Creo que se puso malo La anterior semana 100% Sé que Se había puesto malo La anterior Sí porque llevamos Desde el 9 de junio La acabo de buscar Llevamos dos semanas Sin capítulo Por lo visto Se ha puesto malo El que lo hace Espero que no haya sido Nada grave Que se recupere Lo importante es la salud Y bueno Todos sabemos que en cuanto Vuelva otra vez Pues el capítulo Va a ser la hostia La verdad Se le ocurra muchísimo Así que bueno Vamos a tirar esto Voy a tirar esto Y voy a tirar esto Vamos a empezar ahora bien Porque me ha olvidado El señor Yogurt ¿Sabes? Así que ahora vamos a hacerlo bien Que por cierto El señor Yogurt Apenas lo usa Hace dos ataques Titan No Porque el propio ataque Este que estoy haciendo Ahora mismo Hace que luego Le quite a los enemigos 15% ataque y defensa Lo cual va a hacer Que peguen menos A mis personajes Lo cual hace que Arturo Tanque más Y además Al hacer eso Tienen 3 debuffs Lo cual hace que Suba un 30% De ataque De todos mis personajes Entonces realmente Un personaje No es solo que pegue O se lleve kills ¿Vale? No es solo eso Es que haga su función ¿Sabes? Y en este caso Hace su función Entonces bueno Pues es eso Lo máximo Que puedo pedir Vale voy a tirar esto Muevo las cartas Tiro esto y ya está Creo que efectivamente No tengo el taon de Arturo Pero da igual Porque le he metido Un buen viaje La verdad Sinceramente Y obviamente En este equipo El principal personaje Es el escanor Es el escanor Bueno escanor de Wang Iba a decir Porque estaba viendo El Wang El Purgas Obviamente Que por cierto Subí antes el vídeo De Infinity Kingdom Que normal Lo suelo subir de último Pero dije Mira Lo subo de primero Así lo tenéis Que si no Era subir vídeo muy tarde Porque bueno Si no no me he cobrado Unas horas Por si lo pido La verdad Porque bueno Os puedo contar cosillas Ok Por ejemplo Cosas que igual Vosotros no sabéis Mira Por haber tirado La otra carta Soy un poco tonto Hay una cosa con Youtube Que depende de las horas Depende de la distancia Que dejes entre vídeo y vídeo Depende si subes Variedad o no Por ejemplo En mi caso Infinity Kingdom Sería variedad Que es un contenido Que vosotros consumís menos Hay mucha gente Que lo ve Y pasa de verlo Vale Es el resumen Y obviamente Pues es una cosa Que da menos visitas Y todo eso Vale Entonces lo que hace eso Es que ese vídeo Que decís Bueno Un vídeo que da menos visitas Pues me la suda Efectivamente Me la suda La verdad Pero lo que pasa con eso Vale Lo que pasa con eso Es que Al generar menos Youtube lo lee Como que has hecho Un vídeo mal Como que lo has hecho mal ¿No? Entonces Lo que hace eso Es que el siguiente vídeo Aunque sea de tu contenido principal En este caso 7DS O por ejemplo Si sabéis el Kimetsu O cualquier juego así de anime Que ya sabéis que subo Varios juegos Y la verdad que estoy muy contento Con el canal Porque apoyáis todo Yo subo un vídeo Ahora mismo De por ejemplo Como el vídeo que hice Del juego de waifus Y decía Al gol me visita La verdad que tengo un público Muy bueno Sinceramente Más o menos Dentro de una temática de anime Y demás Cualquier cosa La consumismo Apoyáis un montón Y estoy muy contento La verdad Con mi comunidad Estoy muy orgulloso Sinceramente Voy a ir a por Pues que si no me cargo a este Entonces Entonces Eso es lo que pasa ¿Vale? Como que Youtube Te penaliza ¿Vale? Youtube te penaliza Y eso hace que Bueno Me voy a quitar al Gouder De medio Porque el Gouder Al final Le da mucho ataque Al de WAM Entonces sin el Gouder No va a pegar tanto Igual Aunque ¿Sabes? Aunque tenga La ulti Y tal Pues Al final Igual puedo hacer algo más ¿Sabes? Aunque tenga la ulti Para rotarme daño Y demás No tiene la pasiva Ahora mismo Y demás Igual puedo hacer algo Entonces bueno Bueno pues es una cosa Que oye No sé por qué estoy contando esto Pero bueno Pues ya de paso lo cuento ¿No? Entonces Al hacer eso Lo que hace es Te penaliza el siguiente vídeo ¿Vale? De por lo general Tampoco tengas que ir muchos Tal Se nota el primer día Por ejemplo Y demás Bueno Tampoco se nota Los primeros días ¿Sabes? Luego con los días Pues más o menos Andan los vídeos similares Pero bueno Para que os hagáis una idea ¿Esto cuánto pega? Pega 784 Más la vida restante Que tengas Pues tengo que pegar Bastante fuerte Tengo que pegar Bastante fuerte Porque tengo ahora mismo 8500 de ataque ¿Vale? Voy a tirar esto Y voy a tirar Esto Y esto Para que aguante El Artur Al menos un hit Aunque sea No me quites mucha vida Por favor Vale No me ha quitado mucha vida Perfecto Tengo el 15% de ataque Y él tiene el 15% De defensa Ahí está De one fuera Madre el señor El Sigur El señor Yogurt Vale Tanquea un poco Arturito Venga Ahí está Perfecto Entonces bueno Pues eso Que es una cosa Curiosa Curiosa La verdad Yo eso es una cosa Que cambiaría de Youtube Yo si por ejemplo Tal Yo lo que haría Sería que Si por ejemplo Si ves una cosa Que sea de variedad ¿Vale? Que lo compartís A tus subs ¿Vale? Pero no lo compartís O no promocionas El vídeo Dentro Internamente En Youtube ¿Vale? Es lo que haría Básicamente Es lo que haría eso Que no promocionas El vídeo Internamente En tu O sea En Youtube Básicamente Que no lo promocionas Así en plan a saco Pero sí que Compartiese El vídeo Con tus suscriptores Que por eso está ¿No? El botón de suscribirse Pero bueno Está Vale Perfecto Y tenemos la última De van Así que hemos ganado ya A no ser que me stunee Hemos ganado Me has tuneado Carta duro ¿No me mata Arturo? ¿Vale? Arturo ha aguantado No me mata Tengo un montón De aguante Ahora mismo Con este equipo Y ya estaría GG No creo que aguante Esto ni de coño No voy a aguantar Ni de coño Además que Con el debuffo Que tienen de ataque Y de defensa Es que aguantan nada Son de plástico Que por cierto Por cierto Esta skin de van Está guapísima Esta skin de van Y por encima gratis Por encima gratis La skin de van Así que está guapísima Y bueno Me siento muy raro Porque al saber Que el miércoles Pasado Se acabó Nanatsu No Taizai Se ha acabado la serie Ya O sea la de 7 Saben de Lee Sims Como quieras llamarla Se ha acabado ya Me siento un poco raro Después de unos cuantos años Viéndola Saber que ya se ha acabado Me siento raro O sea me siento bastante raro Porque me acuerdo La primera temporada Cuando salió De la segunda La tercera De ahora la cuarta Y me siento raro Al ver eso ¿Sabes? Al ver eso Que realmente ha pasado tanto Me ha dado la sensación De la misma sensación Que tuve con Dragon Ball GT ¿Sabes? Después de ver Dragon Ball Z acabar Y a los años Salí Dragon Ball GT Y ver los viejos Y tal ¿Sabes? Y siendo abuelos Y todo eso Es bastante extraño La verdad Se me hace bastante Bastante extraño Se me hace muy extraño Eso la verdad Sinceramente Vale me ataca ahí Ok Hemos aguantado bien Otra vez Madre de Dios Bueno hemos aguantado bien Es que Ludociel ese Hola Hola Casi me matan El primer turno Hola Vale no voy a tirar Voy a tirar esto Esto y esto Me va a matar Arturo Probablemente Así que No voy a hacer que Que tire el taunt Arturo ¿Sabes? Oye Si me lo va a matar Que se lo ocurre Que gaste una carta en matármelo ¿Sabes? Le tiro los buffos Le tiro todo esto Y al menos que oye Que aguante lo que sea ¿Sabes? Además con esto Al meter ese snatch Tienen 15% menos ataque Lo cual hace que pegue menos Arturo Y tengo el buffo de vida De Evan Así que aguantará bastante más Arturo Eso espero No lo sé la verdad Sinceramente Pero espero que aguante más Vale Va a atacar aquí en área Con eso no me lo mata Tienes que corretar un poco más Otro ataque más Vale va por el señor Yogur Yogur aguanta eh El Yogur aguanta El Yogur está fuerte Va desnatado No Va natural Entero y con azúcar El Yogur O sea va Va potente compañeros Va potente 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 Lo voy a hacer así Porque no sé por qué Se va a la cámara así Va potente el Yogur eh El Yogur va potente Así que vamos allá Vamos a hacer así Pam Pam Y bueno Incluso si hago así Igual me reviento a alguien eh Porque tengo un montón de buffos Con el señor Yogur Y si me quito al band en medio Cuidado Digo al escanor de en medio Cuidado Bueno el escanor A nada de vida Yo creo que ahora mismo Intentarán acabar con Juan Con el señor Juan Digo con Juan No sé que me pase con Juan Tío eh Van a acabar con el purgas O van a intentar acabar con el purgas No sé 100% Puede que no Puede que sí Puede que no Puede que no Puede que sí Eso es obvio Pero se le va a juntar las cartas Al Arturo Eso también es verdad Ahí está Se le juntan las cartas Al Arturo Ahora Ahí está Orbe Perfecto Otro más Pam Y ataque en Ariel Y veis que el Arturo Se va curando poco a poco Él no dice nada Pero se va curando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Se va curando todo Y ya está Llegamos esto Vamos a hacer esto ¿Por qué? Porque así aguantamos ¿Vale? Con el buffo Y además el Arturo Con el Taunt Aguanta todavía más Más todos los buffos Que tiene ¿Sabes? Y tenemos la ulti De Van Que me la tiene que quitar Si no ha perdido O sea Ha perdido directamente Si no me quita la ulti De todas formas El Solodocio Me da miedo Porque Solodocio Está así de 6 Full skin 100% Porque viendo El CC que tiene Que gana al Arturo ¿Vale? Pues obviamente Está así de 6 ¿Vale? Obviamente No gana al Van No gana al Yogur Porque bueno Son personajes Que tienen bastante estadísticas Pero es que sí que gana Vale Tiene un escudo Ahora del Averno El Solodocio No van a matar a Arturo Arturo va a aguantar Como un campeón Ahí está Es que Arturo aguanta Como un campeón Con esa vida puede aguantar Se ha rendido Se ha rendido No puedo hacer nada Ya directamente Vale Pero vamos a Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Creo que hemos probado Bastante el equipo El equipo es un equipo Bastante competente El Yogur Con el Van Me ha sorprendido Para bien La verdad O sea Este personaje El Yogur Es un personaje Que realmente Salió nuevo Del Ragnarok Es un personaje Original Y muy bueno O sea Funciona con el equipo Demonios Que os lo traje Funciona con el equipo De Van El Purgas Habrá que probarlo Igual si queréis Con The One O algo de eso Pero bueno Con The One No creo que tenga Tanto sentido Porque realmente El The One Funciona bien Con Elisabeth Diosa El Losbin Ya lo hemos probado Así que nada La verdad Que ni tan mal Así que nada En fin Espero que se os haya gustado El vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós No sé si os ha gustado No sé si os ha gustado No sé si os ha gustado Gracias.